Justo a tres semanas del magnicidio de Jovenel Moïse en Haití, grabamos un corte en el cual planteábamos de forma categórica que la principal sospechosa era la viuda Martínez Moïse, quien por cierto, meses después, amagó con convertirse en figura presidencial. Hoy un juez de nombre Botel W. ha planteado ya categóricamente que Martínez Moïse es en efecto la principal sospechosa en la categoría de autora intelectual de la forma tan cruel en la cual su esposo se fue de este mundo. Voy a dejar íntegro a continuación aquel comentario que hicimos en donde se desglosan las razones por las que tanto un servidor como colegas en el equipo de producción entendíamos que ella era la principal sospechosa. Lo que hoy día viene entonces a corroborar precisamente quien tenía que hacerlo, la justicia o el sistema judicial, lo que haya en el vecino país, el sistema judicial y un juez ya dicho orden de arresto contra Martínez Moïse, que me parece que no está, no está en la vecina nación. Pero vean el corte íntegro de hace dos años y también pues espero por sus comentarios. Y ahora el tema que nos compete en este capítulo. La llegada de la primera dama de Haití, Martínez Moïse, y todas las interrogantes que se abren con la presencia de ella en la vecina isla. Así que allá vamos. Voy a hacer a continuación uno de mis análisis más arriesgados. Es posible que a muchas féminas les hiera su sensibilidad. De antemano les pido disculpas porque no es mi intención. Pero tengo que ser honestos con ustedes. Desde el primer momento que se nos dibujó el cuadro de aquel hecho fatídico y atroz, había algo que no me cuadraba. Y no me cuadraba dentro de la lógica misma del relato que nos brindaban desde Haití. Y es que al fenecido y malogrado presidente se le dio un tiro de gracia. Él mismo iría a parar acá, ¿no? En su cráneo. Es evidente que con esto lo que se busca es asegurar que la misión se cumplió y que este señor ya no habita en este plano terrenal. Sin embargo, en esa misma línea, a la primera dama no le ocurre lo mismo. Es decir, no le aplican el suso dicho tiro de gracia. Y la dejan por una más que se unió a su esposo, pero sin tiro de gracia. Ese fue el primer elemento que me hizo ruido. Porque no es congruente en la lógica de un mercenario que tiene que garantizar sí o sí que esa persona ya no está en este mundo. ¿Para qué? Para cobrar su dinero. Entonces, ¿por qué no darle un tiro de gracia a su acompañante? ¿Por qué simplemente balearla? Eso no me hizo sentido. Pero había otro cabo suelto, que no se ha tocado hasta ahora. Y su omisión resulta ser muy sospechosa. ¿Cuál es? La de los hijos. De los cuales hasta ahora no hemos sabido absolutamente nada. Pero ese tema en específico de los hijos lo vamos a tocar al final. Porque esa omisión es no solo el elemento revelador, sino también el vinculante en torno a quienes en verdad podrían estar detrás de esto. Vamos ahora al tema en sí. Luego de decirnos este elemento que tiene que ver con el día del hecho, que no se le diese un tiro de gracia a ella, era algo totalmente disruptivo e ilógico dentro de la congruencia de la narrativa que nos quisieron imponer o hacer que creyésemos. Señores, usted dirá que la política como ciencia social es quizás el ámbito donde más se le imponen las cosas al ser humano o en donde el individuo queda más inmerso. Sin embargo, hay una institución social que por su peso cultural y social es más abarcante que la política e incluso que la ciencia. ¿Cuál es? El matrimonio. A pesar de los ataques a la noción de familia en la cual o lo que presenciamos en estos tiempos en donde se pone en duda, digamos, que el matrimonio sea ese núcleo social más funcional. A pesar de eso, el matrimonio sigue siendo todavía esa institución social que más penetra, absorbe y compromete al individuo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una trama política, pero dentro de la misma hay una esposa y un presidente fenecido. Ocurre que esta mujer, amén del juego de poder, también se debe a su esposo y al igual que él, tiene que cumplir con ciertos protocolos. Comenzamos con las grietas en la presencia de la primera dama en Haití. Allá vamos. Miren cómo es posible que la primera dama de Haití llegue o acepte la compañía de Clau Yosef. Ese es un elemento inquietante y lo es porque es la persona a la cual tu esposo destituyó horas antes de irse de este mundo. Cualquier persona podría decir que, bueno, pero es que el presidente fenecido nunca llegó a ratificar o levantar la mano de Ariel Henry. Yo le puedo comprar ese argumento a cualquier persona de la oposición o ente político que no quiera reconocer la autoridad legítima de Ariel Henry, pero no le puedo aceptar ese argumento a la primera dama, esposa del fenecido, porque se trata de la voluntad humana de su esposo. Es decir, Jovenel Moisés no destituyó a Clau Yosef por nada bueno. Es decir, ningún político o ningún presidente destituye a un funcionario por cosas, digamos, agradables a él. Puede ser que éste le haya ocultado a ella la razón por la cual lo destituyó, pero ella en calidad de esposa y mujer de éste, que gozaba de su más estricta cercanía, podía intuirlo. Es decir, en su fuero interno ella tiene razones de sobra para no aceptar la presencia allí de Clau Yosef. En pocas palabras, con eso que vimos, esa imagen que usted vio ahí de Clau Yosef compartiendo con ella a su llegada a Haití. Tenemos un elemento para decir que esa señora estaba irrespetando la memoria de su esposo, porque la voluntad del mismo no era que Clau Yosef siguiese siendo primer ministro. Otro elemento más inquietante aún. Ella va a aceptar que sea Clau Yosef quien dirija las honras fúnebres de Jovenel Moisés, su fenecido y malogrado esposo. Clau Yosef, pero mujer, ¿por qué tú no pides que sea Ariel Henry, el hombre que tu esposo colocó como primer ministro interino horas antes de irse de este mundo? Pero ¿por qué esa insistencia en darle poder o más bien presencia política a Clau Yosef, el hombre que tu esposo no quería que siguiese en el poder? Señores, eso, o sea, si ya en sí es criticable que Clau Yosef esté en el aeropuerto, lo es mucho más que ella permita y acepte que este señor sea quien prepare las honras fúnebres esté. Ahora vamos a lo que es para mí, para mí, ¿eh? El elemento más perturbador de todos. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí o se han percatado de que en el cuerpo de Jovenel Moisés hay una herida de bala que traicionó para mí el subconsciente del autor intelectual de este hecho. A no ser que incluso hubiese sido el mismo quien disparase. En todo caso es lo mismo. Esa herida en las entrepiernas, en la pelvis, en su órgano reproductor, era totalmente innecesaria en el cuadro lógico de quitarle la vida. Es decir, para quitarle la vida, usted no tiene que disparar hacia allí. Usted le da el tiro de gracia que tiene. Eso sí es lógico, pero un disparo en su órgano reproductor. Señores, ese elemento es indicador. Y para mí, para mí, traicionó, y esto es importante, el subconsciente del autor intelectual. ¿A qué punto estoy emigrando en todo esto? Yo creo que ya usted sabe por dónde yo voy. No tengo que ser tan explícito, pero si usted tiene dudas de que lo que ocurrió allí fue la combinación de elementos políticos y pasionales, permítame a través de la lógica, la retórica y el análisis tratar de conducirlo a mi terreno. Miren, el disparo en las entrepiernas, en términos de la psicología pasional, si cabe la frase, tiene que ver con el cuadro de un esposo que le descubre a su esposa una jugada, le descubre una segunda base, como decimos acá en República Dominicana. El hombre no procesa el tema emocionalmente, se desborda, y lo que hace es que como castigo al mismo, pues hace aquello, un disparo en esa zona. Pero eso lo hace el marido que descubre aquello. Pero también se da, y aquí viene el punto, el caso del amante. El amante que no se ubica en su rol de invitado en la relación y siente que el predominante en la misma es él y que incluso él es el esposo de ella, es decir, asume ese rol. Y una vez somatiza eso, pues ya está preparado psicológicamente para invertir los roles y aplicar entonces él el castigo. Y ahí lo dejo. Para mí esa es la explicación de ese tiro. Porque dentro del cuadro aquel de que hay que arrebatarle la existencia, ese disparo no busca nada. La única explicación que le veo al mismo es un asunto pasional. Pero seguimos con la teoría. Yo dije al principio que el matrimonio es una institución de más arraigo en el fuero interno de los individuos que la política, que la ciencia. Pero ¿por qué dije esto? Porque si el asunto hubiese sido solo político, ella hubiese cuidado las formas y no hubiese hecho aquello que nosotros criticamos al principio de este capítulo. La presencia de Claude Joseph allí, en las dos vertientes que explicamos, y la forma en que la compromete. Hay un aspecto de vínculo emocional allí que hace que ella no active el filtro de cuidar las formas. Y por eso se da un cuadro que nos ha dejado perplejos a todos, no solo a mí. Pero no muchos, digamos, incluso yo mismo, ahora me siento incómodo diciendo todo esto. En parte porque no lo puedo creer. Y sin embargo, está ocurriendo. Pero así como ella dejó ver cosas, si analizamos psicológicamente a Claude Joseph, vamos a descubrir al vuelo que él también dejó ver el refajo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Presten atención a este microanálisis de la mentalidad de Claude Joseph. Señores, yo soy Claude Joseph. Viene la viuda. Y se está diciendo en el exterior que yo soy uno de los sospechosos principales. Para muchos, el principal. E incluso un medio internacional ha dicho que yo di la orden. Pero un medio de trascendencia y respeto, por cierto. Noticias Caracol. Yo tengo que presuponer que la primera dama ya sabe eso. Si no hay nada entre ella y yo, oigan, si no hay nada, lo normal es que yo diga, no, pero espérate. Yo no sé cómo esta mujer va a coger eso. ¿Por qué están diciendo que fui yo que acabé con su esposo? ¿Saben qué? Yo no me voy a presentar por ahí. Me voy a pintar de colores porque no me voy a exponer yo a que esa mujer me haga un desdén público. Porque yo no sé si ella cree eso. Si ella sospecha de mí, yo mejor no voy. Pero él fue. Y él fue no porque venciera ese temor, sino porque no tenía la necesidad de hacer ese ejercicio psicológico. Y no la tenía porque él sabía que ella no albergaba esa sospecha. Y el hecho de que él estuviese seguro de eso y de que por lo tanto no existía la más mínima posibilidad de que le hiciesen ese destén, eso revela connivencia. Porque delata que él sabía ya el pensamiento de ella al respecto. Y eso es una prueba de connivencia. Yo espero que usted haya seguido la línea de este razonamiento. Pero ya en la parte final, vámonos, digamos, a algo que quiebra la lógica. No se sabe todavía quiénes fueron los autores del hecho, intelectuales. No se sabe. Entonces no es lógico exigir o permitirle a la primera dama que vuelva al país. Porque no es verdad que ese chalequito antibalas que le pusieron la va a resguardar, la va a proteger. Oigan bien, no se sabe quiénes son los autores intelectuales. Por lo tanto, es una imprudencia dejar que ella pise suelo a Haitian. Y sin embargo lo pisó. No están copiando allá. Ahora, yo les dije a ustedes, prepárense, yo les dije que iba a dejar lo mejor para el final. El elemento más vinculante, preocupante y revelador. Y lo voy a dejar a modo de pregunta. Porque sé que ustedes son inteligentes. Y me refiero a los hijos. No hay forma humana en la cual se explique, oigan bien, que esos niños estén vivos, o adolescentes, desconozco su edad, sin que esté en medio la presencia, y aquí voy, de la única persona que puede tener interés en que esos muchachos estén vivos. Es decir, en todo este cuadro, solo hay una persona que puede tener un especial interés en que esos muchachos estén vivos, sanos y salvos. Y a su vez, utiliza su influencia dentro de la trama para que se preserve y se garantice eso. Adivinen ustedes quién es esa persona y encontrarán a quien entendemos que es ahora la principal o el principal complotado junto a Claude Joseph y algunos otros por ahí en segundo plano. ¿Quién podría estar más interesado y, a su vez, ejerció su poder para que se garantice la seguridad de los hijos del fenecido Juvenel Moís? Y ahí tenemos un punto más claro dentro de este panorama confuso en donde está bailando ahora incluso hasta Gonzalo Castillo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas y que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que yo, que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. ¡Bien! De Lote Don.